y lo que tal amigos de youtube bienvenidos sean todos ustedes el episodio número 8 de artic combat vamos a ir matando noobsters o matándome a mí verdad bueno espero que les guste el gameplay y vamos a empezar no me van a decir que tengo marihuana muere pinche salazar toma le tengo un roquetazo en la cara pinche prostactor hijo de perro andas ahí atrás no me tiran la granada a ver mira lo loco el cabrón no ves tengo una fucking sensibilidad de la shit creo que ahí está ya ya le meté la sensibilidad al mouse automáticamente bien pro yo agarro el uv yo agarro el uv pero que ya matándote ya no lo puedes obtenerte nada f**k 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 eres una pinche granada hijo de perros vamos 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 aah chiva aah aah chiva aah tío tío tíos 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 vamos oh si por qué maté a alguien con la grana mira esas si son mamadas eh osea le recetó todo un cargador y no se muere bueno seguimos anyway me va mal el chat ahí le va la pinche granada culeros vamos a ver ui ui headshot tío headshot papá hey asistencia por lo menos mira que hijos de lichas mira que pedo que 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 fue eso también me había acostumbrado las kickcams de del black house 2 aah me acabé en visitante en black house pero soy bien manco no es lo mismo el control sin el teclado ahora vale son tres tíos son tres son tres son tres son tres aah eran tres y no me cargué a ninguno que chido juego soy bien pinche noob ahí está la pinche granada en your face in your face uy 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 que casi me trago esa granada nini bueno ahí está por lo menos me dan este lo que es esta asistencia caramba esa batalla es nivel no se chen a la vez pero si va te va peor si para la storm kill como pueden ustedes verificar en la parte superior eeeh que derecha ah no ya lo mataron ese tío ha de ser un todo un experto en battlefield 3 eeeh pero lo que me han dicho es que los que matan es porque tienen pinche eeeh los que matan ni chingo es porque tienen battlefield 3 algo así siempre me han dicho ahhh 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 ahí está triple kill man triple kill in your face pero vamos a darle vamos a darle chingue su madre chingue su madre chingue su madre le tiramos una granada quítate 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 para que me estorbas jajaja ese rato es el que se te estorba no jajaja ok vamos a ver ya está campeando muy bonito vamos a matar a ese güero todo pinche albino y no lo mataste estando ahí campeando ahhh su máquina jajaja es increíble es increíble es increíble ok aquí está tiramos granadita corre corre oh otro que me trago rompió otro que se traga una vez ganas ahhh tengo que estar practicando mucho más para pero bueno ya está el episodio número 8 como que ya es un poco más frau que el episodio número 7 pero no importa entonces este es aquí ganar tenemos que ganar mira o sea como me puede matar estandole yo disparando primero o sea esa es la gran incógnita que no este hallo en los juegos de pc menos first personal shooter como uno le esta disparando primero y no se mueve o sea o sea como dijera el meme o sea que pedo bueno lluvia mira 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 o sea esto esta mas estresante que hacer un examen y hacer 10 trabajos y un reporte y exponer todos juntos no creo que es mas estresante que esto me la mame Uh, ganamos Tome, in your face, in your face Toma, toma, toma Que salgan los pinches tecladazos Y bueno tíos Espero que les haya gustado el episodio número 7 Digo 8, perdón, 8 Creo que es pinche gringo, mames Tenía que ser gringo, cabrón Y bueno, ya saben, mi nombre es SherlabelTZ Y nos estaremos viendo hasta la próxima Cuídense y ya saben, no olviden Dejar su like, comentario Y nos vemos hasta el próximo episodio Chao Chao